Hoy en Descristalinos vamos a continuar informándoles, nos visita el ingeniero Diego Santoliva, con quien vamos a hablar sobre eficiencia energética. Y explíquenos y explique al público qué es esta situación. Señor Quintanilla, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eficiencia energética es el uso eficiente de la energía. Es una preocupación creciente en nuestros días, ya sea por la necesidad que tienen las empresas de producir y competir a costos más bajos, así como el deseo latente de disminuir la cantidad de emisiones al medio ambiente. ¿Conocía usted que el 40% de la energía es consumida por hogares y por edificios a nivel mundial? Es decir, que consume más en los edificios y en los hogares que en la industria. Tal vez nosotros teníamos la idea de que la industria es la que más consumía energía. Y por lo tanto, realmente apuntábamos únicamente a ser eficientes energéticamente en la industria. Pero también en la construcción y en los hogares, aparte de que tienen un gran consumo, podemos hacer grandes ahorros energéticos. ¿Pero cómo lo hacemos esto? Mire, de hecho hay algunos consejos, pequeños consejos a nivel de hogar para poder consumir menos energía o consumir energía de manera óptima y eficiente. Por ejemplo, en los edificios es importante instalar detectores de presencia. Es decir, que únicamente se prenda la luz eléctrica, única y exclusivamente cuando exista alguien que esté en los corredores o en lugares donde no están 100% las personas. Pero usted sabe que la mayoría de gente no hace eso. Sí, claro. De hecho, es por eso que, muy importante, aparte de estos consejos, es la cultura. Y esta cultura la debemos ir nosotros alimentando desde la niñez. Los niños son los primeros que deben absorber estos consejos importantes. De hecho, esto es mandatorio para que en el futuro, ellos sean, los futuros consumidores, tengan una conciencia de eficiencia energética para tener un mundo mejor, un mundo más verde. Es una forma de ahorrar energía y es una forma de salvar al planeta. Sin lugar a dudas, porque realmente se tiene previsto que para el año 2050 se va a duplicar el consumo de energía y por lo tanto, si se va a duplicar el consumo de energía, también se duplicaría la emisión de CO2. Por eso, necesitamos ser cuatro veces más eficientes, porque vamos a consumir más energía, pero deberíamos dividir para dos las emisiones de CO2, de tal forma de poder preservar nuestro planeta y la vida de nuestras próximas generaciones. Por ejemplo, su empresa, ¿qué es lo que es? Snyder Electric es una empresa especialista global en la gestión de energía. diseñamos soluciones para que la energía sea segura, confiable, eficiente, sostenible y conectada. Snyder Electric es una empresa que está por más de 40 años en el país, con presencia ininterrumpida. Nuestra empresa hace que la energía sea más segura, confiable, eficiente, sostenible y conectada. Desde el más sencillo de los interruptores hasta los más complejos sistemas operacionales, nuestra tecnología, software y servicios mejoran la manera como nuestros clientes administran y automatizan sus operaciones. Nuestras tecnologías conectadas le dan una nueva estructura a las empresas, transforman ciudades y enriquecen vidas. Snyder Electric tuvo ingresos anuales a nivel mundial de 25 billones de euros durante el 2014. Somos una empresa de más o menos 170 mil empleados y estamos con presencia en más de 100 países, haciendo o dando lo mejor de la tecnología de punta a estos países y, de hecho, al Ecuador. Una vez más, y no solamente desde la niñez, sino que los jóvenes y las personas adultas tenemos que recapacitar el daño que hacemos o la energía que se gasta en vano. No solamente las luces, como digo, es importante hacer un análisis en nuestros hogares para ver cómo podemos ahorrar. Uno de ellos es, como le comentaba, poner detectores de presencia en edificios, pero en los hogares de cada uno deberíamos, primero, tener instalados focos ahorradores que realmente consumen la cuarta, la quinta parte de los antiguos focos incandescentes o el manejo de que cuando apagamos o cuando dejamos de usar un aparato lo apaguemos completamente. Las computadoras, los televisores, no solamente las luces. Entonces, el tratar de ser óptimos, por ejemplo, en el uso de las secadoras, lavadoras, calentadores de aguas, porque realmente entre calentador de agua, secadoras y hornos, más o menos es el 50% del consumo de nuestra planilla eléctrica. Entonces, si usamos de manera óptima, cuando lo necesitamos únicamente y no dejamos prendidos estos aparatos, vamos a ver un ahorro significativo y también un ahorro muy significativo en nuestra planilla. Ok, queremos agradecerle al ingeniero Diego Santoliva, gerente general de la empresa Schneider Electric, quien nos ha dado unos consejos importantes. Bueno, muchísimas gracias y únicamente quería invitarles a fin de octubre, el 27 y el 28 de octubre, nosotros vamos a presentar una feria en la ciudad de Guayaquil, en el centro de exposiciones, donde vamos a tener muchas de nuestras soluciones de eficiencia energética para los diferentes mercados, así que todo el público está invitado, estudiantes, profesionales y el público en general, para que puedan conocer estos adelantos tecnológicos, los cuales van a ser presentados en la ciudad de Guayaquil el 27 y el 28 de octubre. Muchísimas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina